Mi estimado Gustavo, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al Día y por supuesto, vamos con la información cultural. Después de 50 años dedicados a la escena, Scaramouche Jones ha decidido quitarse el maquillaje, guardar los grandes zapatos y esto es para siempre. La nostalgia de un antiguo clown llega desde Inglaterra al Festival de Monólogos. Un payaso ofrece su última función y se retira a su camerino. Es casi el final de 1999. Falta una hora para que cumpla 100 años. Su vida ha estado marcada por siete máscaras, pero sobre todo por llevar tatuada en el alma buena parte de relevantes hechos del siglo XX. Él es Scaramouche Jones. Él es el observador ahí, en las líneas, así que él está ahí, por ejemplo, en la coronación de Haile Selassie en Etiopía en 1930. Él está ahí en Milán para ver el río de Mussolini. Él está ahí en los campos de concentración, observando el genocidio en Europa contra los judíos, los gipses, los homosexuales, los comunes, los polos, los russos. Y en el fondo de los graves, en el fondo de los pibos, donde está agregando estos pibos y espera para poner la lima en estos cuerpos. Y los niños están siendo agregados para ser tirados. Y él empieza a clonar, él empieza a performar para estos niños, a distraerlos del terror. Bien decía, Juan de Dios pesa, en esta vida aprendemos a reír con llanto, pero también a llorar a carcajadas. Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches.